El Fútbol Femenino 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 Nos llegó muy rápido el gol, nos sorprendió, no lo esperábamos tan rápido y la verdad que nos condicionó a jugar otro tipo de partido. Por suerte pudimos revertir la situación, pudimos empatarlo y empezar de nuevo. Estuvimos arriba, tuvimos la oportunidad y el fútbol es fácil, tiene estas cosas. El Fútbol Femenino Y Flor Castro, que son piezas fundamentales de BF. La verdad que jugamos también para ellas un poco este partido. Y para toda la gente que siempre nos acompaña, nos apoya, nos sigue, nos aguanta. Para la familia, para toda la familia de BF, para nuestros familiares. Así que nada, es un orgullo llevar esta camiseta y poder estar donde estamos. Bueno, bueno, te anticipado.